Saludando al viejo Milan allá en Berlín, a Cata, a la mamá de Milan, al viejo Torso, al viejo Cristian allá en Berlín, con este espectacular inicio de la noche de hoy, viernes 14 de junio de 24, mientras ustedes ya están allá en la madrugada del sábado 15, nosotros aquí con Aloe Yoizna, ya estamos contando paso a paso cómo se desarrollan las actividades acá en la montaña mágica de Siloé. Saludos pues para el viejo Milan allá en Berlín, con este espectacular postal, esta panorámica de la montaña mágica de Siloé, con la estrella de Siloé iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali, este viernes 14 de junio acá en Colombia y sábado 15 de junio allá en Europa, allá en Berlín, con las nubes cargadas de mucha agua, lo que indica que el resto de la noche y la madrugada de mañana sábado va a estar pasada por mucha agua acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la montaña mágica de Siloé. Saludando pues al viejo Milan allá en Berlín, desde el mirador del Museo Popular de Siloé, en esta noche que inicia no hace mucho, de hoy viernes 14 de junio de 2024.